Bienvenida a los Salmos de Edades para viernes de la cuarta semana del Tiempo Ordinario. En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. Con el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme huir el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, Salvador vio. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holacosto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorase a Seón. Reconstruye las moralles de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holacostos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos, y así gocemos de tu consuelo en esta vida, y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Este ha sido el Salmos del Hades, traído a usted por la Confradía de Penetentes. Soy David Rollins. Únete a nosotros los días de semana a medida que continuamos a rezar la oración incesante y universal de todo el pueblo de Dios. La Liturgia de las Horas.